¡Caso cerrado! Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del filósofo romano Seneca. Dice, lo que más se ama, más veces corre peligro. Que pasen los litigantes. Mira, nosotros no somos los primeros ni los últimos que hemos tenido una situación familiar. Tenemos que superarlo y aprender a vivir con él. Yo no sé cómo él puede estar tranquilo cuando aquí el culpable de todo lo que pasó y de la muerte fue él. Buenas tardes y bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Eh, Pedro, estás demandando creo que a tu esposa Yesenia, ¿correcto? Sí, mamá. Ok. Explícame por qué la demandas y qué estás pidiendo para resolver este problema. Estoy demandando a mi esposa de quiero el divorcio y la custodia de nuestra hija mayor de cinco años. Ok. Nosotros estuvimos... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Seis años. Tienen seis años casados y tienen una hija de cinco años de edad. Ok. Explícame. Bueno, pues nosotros tuvimos una desgracia familiar hace como cinco meses y desde ahí, pues, él y yo no hemos sido igual. Este... ¿Cinco meses? Cinco meses. O sea, está fresca la situación todavía. Este... Nuestra hija de ocho meses, este, tuvo un accidente en un carro y murió. Este... Nosotros, pues, hemos estado juntos, pero ella no ha querido superarlo. Este... La he llevado a consejeros, como a cinco consejeros. Este... ¿Psicólogos? Psicólogos, consejeros, grupos. Este... Y ella no ha querido responder. Este... Le grita a todo el mundo. Lo último que hizo fue... Estuvimos la llevando al cura, que nos conocía desde que éramos pequeños. Y cuando él abrió la Biblia, empezó a hablarle de Dios. Le cogió la Biblia y se la tiró en la cara. Ok. Y le dijo que ya no creía en Dios. Ok. Este... Y esto ha sido bien fuerte para nosotros. Este... Y no ha superado, no ha superado. Y yo necesito... Nuestra hija de cinco años es epiléptica. Este... Y desde que pasó la muerte de nuestra hija, empezaron a darle episodios. Cada día le daban un episodio de epilepsia. Y ahí fue que yo me di cuenta que yo tenía que superarlo. Lo que yo quiero es que ella dé un paso adelante para empezar a progresar. Ella sigue para atrás. Ya no estamos viviendo juntos. Se fue con su hermano. No me deja ver a mi hija. Cada vez que llamo, no me contestan el teléfono. O me dicen que no están. Cuando yo sé que están en la casa. Viven cerca de mí. Yo sé que están allí. Bueno, ¿y por qué todas las tienen contra ti? ¿Qué pasó contigo? Lo que pasa es que el accidente fue culpa mía, doctora. Cuéntale. El accidente. Cuéntale, cuéntale, doctora. Cuéntale que fue tu culpa. Dile. Lo que tiene... Tiene la cabeza vacía. ¿Cómo es posible que se te olvide una niña ahí? Tu hija, dime. ¿Preferiste importarte? No fue un accidente automovilístico. ¿Fue un accidente de automóvil o fue un accidente de otro tipo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame tú a mí. Déjame que cuente. Este maldito, pues fue culpa de él. Ese día él tenía que llevar a las niñas a cuidar. Yo entraba regularmente. Yo soy la que las llevo. ¿Al deliqueo? O sea, tú eres la persona que ya llevas al babysitter. Sí, regularmente llevo a las niñas a cuidar. Y ese día me tocó entrar un poco más temprano. Él entraba a las 7, él entra a las 10. Ya él iba a llevar a las niñas a las 8. Y ese día le tocó a él llevarlas. Y nada, yo regreso a mi casa alrededor de las 12. Él estaba en la casa. No sé por qué él estaba en la casa. Doctora, ¿le puedo contar? Y él llega, yo llego normal y lo veo ahí tranquilo, como si nada. Le pregunto por las niñas. Voy y llego, lo saludo, le pregunto por las niñas. Y él sale ahora y cuando yo salgo, veo a mi niña ahí en el carro. Se le olvidó la niña dentro del carro, es lo que me estás diciendo, y se murió por un golpe de calor. Yo intenté de sacarla y darle primeros auxilios y ya mi niña no respondía. Doctora, fue un accidente. Fue su culpa, tú tenías que llevarla, tú tenías que llevarla. Nunca ha sido mi rutina de sábado llevar a las niñas, porque ella siempre lleva a las niñas los sábados. Ese sábado, ella le cambia el shift más temprano y yo pues me llevo a las dos niñas. La niña pequeña se me enferma y no se pueden dejar en el cuido cuando están enfermos los niños. Me dicen, te la tienes que llevar. Llamo a mi trabajo porque yo todavía tenía que ir a trabajar. Y me dicen, está tarde con este deadline, bla, bla, bla. Y usted sabe cómo es aquí. Aquí, en este país, no podemos estar días libres. Eso no existe. ¿Cómo es posible que se dormí de tu niña? Premeniste el trabajo, le pusiste importancia al trabajo. Me voy al trabajo, me voy a la casa. Y cuando llego a la casa, me voy a hacer el trabajo en la computadora. La niña se me queda dormida en el carro y está al revés porque la niña tiene ocho meses. No la escucho, se me olvida, me voy a hacer los biles, me voy a hacer todo lo del trabajo. Y cuando entonces ella llega de, nos abrazamos, ¿cómo estás, honey? Entonces ella me dice, hola, nena, ¿cómo están? Y ahí es que yo me recuerdo que la nena está en el carro. ¿Cuánto llevaba en el carro? En ese momento, tenía que ser en ese momento. Como dos horas. ¿No te podiste acordar antes? Y entonces, pues, ella ha tenido unas situaciones bien fuertes. ¿Cómo él quiere que yo supere eso? Me llevo a la nani para la casa para que entonces empiece a cuidarla de cinco años porque ella ya no la puede cuidar. Y en estos días, me llama la nani, que ella está teniendo un episodio, está rompiendo las cosas. Llego a la casa. Cuando llego al cuarto, está ella encerrada. Tengo que corromper la puerta. Y cuando entro, se estaba tratando de cortar las venas con una de mis navajas. Llamo al hospital, la hospitalizan y ahí es que nos enteramos que ella está embarazada de nuevo, doctora. Y entonces, le digo, esta es nuestra oportunidad. Dios nos ha quitado un hijo, pero nos ha dado otro. Vamos a superarnos juntos. Eso no es así de fácil. No es como quitarte una camisa y ponerte otra. No, yo no te estoy diciendo... Tú no sabes lo que yo siento, no sabes. No sabes, yo fui la que llevé la niña nueve meses en mi vientre. Tú no sabes el dolor. ¿Cómo tú quieres que yo olvide? Doctora, yo no quiero que ella la sustituya, pero que quiero que use ese momento positivo en nuestra vida para seguir adelante como pareja. Pero ella ya no quiere. Me dijo que iba a perder... ¿Te pusieron cargos criminales? Doctora, yo le dije que me agestaran. Y hubo toda una investigación y le dije, arrésteme, es mi culpa. Todo lo que ella dijo es cierto. Todo lo que ella dijo es cierto. Pero es un maldito. Yo todos los días me acuerdo de mi hija. No tienen nada. Todos los días yo me acuerdo de mi hija. Y déjeme decirle que esto no es incomún. Pasa muy a menudo donde en casos como este no le ponen cargos a los padres. Porque hacen todo en investigación y se dan cuenta que no hay una intención criminal, que no es realmente una negligencia, sino que es como un conflicto entre las memorias. La memoria del hábito y la memoria prospectiva. Es algo... Y señores, estoy hablando de que esto es una crisis. Yo iba los otros días por la carretera, por el freeway, y en esos letreros donde ponen los Amber Alerts, había un letrero que decía, No se olviden a sus niños dentro de los carros. Y yo decía, ¿será posible? Porque el celular no se nos queda en el carro jamás. El celular. ¿A usted se le queda el celular en un lado? A nadie se le queda el celular. Pero sí se nos olvidan los hijos dentro del carro que llegan a temperaturas donde no pueden sobrevivir. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo pregunto a ti. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Steven. ¿Y usted quién es Steven? Yo soy el hermano de mi hermana aquí, Jessica. Ok. ¿El tío de las niñas? Sí. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo vengo a decir del p*** de usted, que era un mal padre. Yo soy padre también, ¿me entiende? Y tengo tres hijos. Uno de uno, uno de tres años y uno de cinco. Yo siempre salgo al parque, llevo a ellos a jugar boli, comparto coño en tirar fotografías, pero no como el hijo de p*** de usted, que era un mal padre. Escucha lo que te voy a decir. A ver, yo comprendo perfectamente la postura de ustedes, pero aquí hay una familia que todavía está aquí, la familia. Y yo creo que es parte... Yo no sé, yo no estoy... No estoy beneficiándolo a él, ni estoy dejando de condenar su descuido o veinte cosas, pero, o sea, tenemos... Tenemos que analizar todos los factores. Pero, doctora, por la esta perrita han matado y han metido gente de presa y este está vivo todavía ahí. Bueno, mira, pero la policía decidió que no. Y no es el único caso donde la policía decide de esta manera. Esto pasa muy a menudo y no le ponen cargo a los padres. Ok, déjeme hacer un corto receso, déjeme hacer un corto receso y continuamos discutiendo este tema que está sumamente prevalecente. Aquí está pasando muy a menudo. Aquí en la Florida hubo un caso hace poco, en California hubo un caso hace poco. Son muchos los niños que mueren dentro de los carros. Regresamos enseguida. De acuerdo con una organización que se llama Cars for Kids, han muerto en Estados Unidos 725 niños a causa de golpes de calor dentro de vehículos. Desde el año 91 hasta el año 2013. Pero del 2013 al 2016 ese número ha aumentado porque en este año nada más ya hemos tenido varias tragedias. Porque todo el mundo dice a mí esto no me puede pasar. Esto no me puede pasar. Y yo conozco tantos casos donde la gente dice no me puede pasar y le pasa. Nadie aquí es infalible ni perfecto. Ok, pasemos al testigo del demandado. El primer testigo del demandado... Este... Yesenia, ¿y tú te estás cuidando tu embarazo? No. ¿Nada? Nada. ¿Y eso no es negligencia también? Escúchame, escúchame, escúchame. Cuando uno en la vida va a hablarle a alguien y va a culparlo de algo, también uno tiene que pensar en lo que uno está haciendo. Ahí tú tienes un embarazo que de alguna forma es un milagro de Dios. No ha sido fácil. Yo entiendo que no es fácil, pero el que no te estés cuidando tu embarazo tampoco es responsable de tu parte. Y yo creo también que es una forma de negligencia. Te la suelto así para que la vayas pensando, ¿no? Porque creo que es importante. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Jessica. Yo era la muchacha encargada de las niñas. A la niña más grandecita, la de cinco años, yo la cuidé desde que ella tenía tres. A la bebita desde el mes, después de que ella regresó a su trabajo, yo me encargaba de ella. Ahora yo vengo y le echo la culpa a ella, ¿por qué? Por la razón de que ella sabía, desde que ella firmó el contrato con mi daycare, de que las niñas sí venían enfermas porque yo cuido otros cuatro, cuatro niños en total los que yo cuido. Yo no sabía, y ella sabía perfectamente bien de que si esa niña o las niñas se enfermaban, no las podía hacer yo cargo de ellas. ¿Por qué? Porque me pueden enfermar a los demás niños. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que ella te mandó a la niña enferma a sabiendas de que estaba enferma. Sabiendo de que no la podía recibir. ¿Estaba enferma la niña desde ese momento o se enfermó en el carro? La niña empezó a enfermarse cuando la llevamos. Empezó a darle como unos dolorcitos y entonces ahí fue que decidimos que no. Desde el momento que él llegó, yo la miré que se parqueó y... Bueno, pero el momentito, pero la niña no se fue enferma de la casa, se enfermó en el auto, o sea, que culparla a ella me parece... O sea, ¿por qué tanta culpa acá? Porque Pedro, él le echa la culpa al papá. ¿De qué papá fue una responsable? El que dice que es mía, él lo firmó. Fue el que la dejó trancada. Jessica, Jessica. ¿Cómo va a decir que fue mi culpa? Jessica, en la que se le olvidó la nena en el carro fue a él. Él asome su responsabilidad. No hace falta que tú vengas a defenderlo y a decir que la culpa es de nadie acá. Ahora, pasemos al otro testigo del demandante. Y vamos a ir pasando también a nuestros expertos, la doctora Madelín Hernández y el mayor fuente, por favor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. David. ¿Y usted quién es, David? David. Doctora, yo pienso que ninguno de los dos tiene la culpa. ¿Pero usted quién es? ¿Cómo usted los conoce a ellos? Yo pertenezco a una asociación sin fines de lucro. Esta asociación sin fines de lucro está basada en esos casos. Estamos creando conciencia a padres de familia en los niños que se quedan en los autos. Porque como usted lo dijo temprano, van muchos casos de este mismo tipo. A mí me pasó eso hace como tres, cuatro años, me pasó con mi esposa. A mi esposa se le quedó el baby en el carro. Nuestro baby murió también. A raíz de eso es que formamos la asociación. Nosotros también pasamos por lo que está pasando ella. Mi esposa también estuvo deprimida. Pero lo superamos. Lo superamos. Otro igual. Otro mismo de la misma persona. ¿Ves? Pero fue la esposa esta vez, no fue él. Nene, cállate, por favor, que tu actitud es muy mala. Cállate. No es buena. Doctora, hablemos de esto porque esto pasa mejor. Sí, cómo no. Vamos a hablar, aquí yo estaba leyendo un artículo en el periódico, en el Herald, que hablaba de un conflicto entre la memoria prospectiva y la memoria de hábitos. Sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cosa es eso? Déjeme explicarle. Incluso esto es un síndrome, se le dice el síndrome del bebé olvidado. Y hay una explicación médica. Y a veces por muy absurdo que suene, el celular no se olvida porque es parte de la memoria de rutina. Y muchas veces podemos cometer estos errores, aunque suenen que son errores bastante graves, pero la mayoría de los padres que le suceden esto son padres buenísimos, excelentes, que se preocupan por sus hijos. ¿Esto es un accidente? ¿Usted diría que es un accidente? Es una tragedia. Es una tragedia que puede ser que fue un accidente. En este caso no tengo toda la información. No, 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 yo sé, y este caso ya se investigó. Este caso se investigó este señor. Se investigaron y la policía en ese momento y las fiscalías determinaron que no fue nada intencional. Entonces sí, fue un accidente. Ok. Te voy a decir algo. Yo no te puedo conceder a ti ningún divorcio. Tu esposa está embarazada. Además, me parece un acto inconsciente de tu parte quererte divorciar. Tú te puedes separar de ella. Ustedes pueden tener un, no sé, un descanso de uno del otro. Pero ella en este momento te ve a ti como el enemigo. Un hombre de verdad que ama y que se siente arrepentido del mal juicio que tuvo, que hizo perder la vida de su hija de ocho meses. Debiera de luchar una vida entera para ayudar a su esposa a superar, para criar a tu otra hija con amor, con cuidado y para recibir a esta si llega a este mundo con brazos abiertos y con muchísimo más cuidado. Que niego la demanda en su totalidad, he dicho. ¡Caso cerrado! Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias por acompañarnos.